O sea, es que nos estamos yendo al 9 sin elegido, ¿eh? ¿Puedo ganarle? Mira, mira el Collector, mira el Collector cómo me da la pasta, mira el Collector cómo me da la pasta Con el Collector me voy al 9 super easy Vale, queremos el AP A ver, los elegidos, no hay elegidos Lul, ah sí Este no lo había visto Venga, buenos ítems, tenemos Vale Bueno, vamos a ver De momento la salida es normal Cómoda No tenemos Chosens Oh, Shibanita Oh, no, no Esto es Top 1 Esto es Top 1 Esto es Top 1 Cuando el juego te habla así es Top 1 Cuando el juego te da esto Tiene que ser Top 1 O sea, mirad qué salida De hecho sale en un Ugamblaid O sea, mirad qué salida tengo, chavales Eso no es Top 1 Ah, voy tochísimo, eh Voy tochísimo ahora Sí, sí, pingame, pingame Y hagamos el video de oro Supongo que debería ganar todo Vale Este va fuerte, eh Lo que pasa es que yo voy mega mamadísimo Pero este tío Este tío va bastante fuerte También tiene Shibana, eh Me puede ganar incluso Ojo, me gana Me gana No te creo Oh my god, me gana Qué fuerte Este tío tenía Shibana Sí, también, eh Va más fuerte que yo Pues G Nada, tiene dos carries muy tochos Que tardé en hacerles Focus Mira, con este upgrade Me hubiera ganado yo Sinceramente Vamos a hacer aquí un pre-level Me como alvegar Me como alvegar Bueno, aquí me valen muchas cosas realmente La espátula sería lo más god Evidentemente no me la van a dejar Este va aquí en la espátula Ah, bueno Nos la han quitado ya Salgo ya, ¿no? Arco curvo, resistencia mágica Es lo mejor Vale, salimos a por la BMR corriendo He ganado la carrera Vale The Lucky Lantern Y un Reforge Vale Supongo que es meter este Porque está OP O meto Elderwood Metemos Elderwood Mejor, ¿no? Y si gano Llegamos a 20 Muchas gracias Por las estrellas Israel Keeper, Keeper, Keeper Nah, antes me salieron dos Kenens, ¿no? Yo creo que he de esperar con esta mesa O sea, no me entra ni de coña esta Elise Además ya un Chosen de coste 1 ahora mismo Un poco pocho, ¿no? Tengo también fortuna Voy a coger la fortuna Pero ahora mismo no la puedo meter Al siguiente nivel Si podría meterla Venga, vamos a ver Bueno, esto evidentemente Lo reviento O sea No puede hacer nada contra mí Menos 10 Joder Vaya paliza, ¿no? 62 de vida tiene ¿Y este? ¿Qué pasa? Le pinguean Bueno, es el que me ha ganado a mí Es que va muy, muy tocho Hay gente muy tóxica, la verdad Eh, ¿por qué no agarras esa Elise? Dos estrellas Pues porque no me vale Literal, porque no me vale No, voy a dejar esto así Se ha subido el video del nuevo campeón Y ya tiene 1300 likes Y lo he subido hace 7 minutos Parece increíble La gente, ¿cómo va? Vale Posible GA Posible Iónica Posible Dinero Vale Vale Aquí supongo que es jugar a mantener la winning Con lo cual Un tímido roleguito Hostias, esta de jugarla Esto de jugarlo, tío Está giga fuerte, tío Le meto el GA A ella Me hace la ronda, seguro Mucho potencial, ¿eh? Y de hecho la Gumblade de Nunu Se la podría haber puesto, ¿eh? Sinceramente Nada, voy loco, voy loco ahora Ahora mismo voy completamente OP Ahora mismo voy completamente OP Vale, vamos a 30 de oro Voy a poner esto por si asesinos Que solo había esa Kali Este también Vamos a poner esto aquí Y ya está Hay una FK Lul Vale Sin problemas, ¿no? Antes nos partió la cara Pero ahora ya Le decimos que igual Se come 4 fichas Vale, vale Me gusta como voy Me gusta como voy Esto lo vamos a coger Esto lo vamos a coger Sigan ahí los asesinos, ¿no? Este es el que más miedo me da Y aún así le reviento A Kali aquí Vale, pues Lul aquí Venga, vamos bastante bien Vale Sin problema, ¿no? Lo hacemos fácil Lo hacemos sencillo Lo hacemos bonito Vale, la espátula no me va a quedar Hay tres espátulas Pues igual si me queda Espátula sería interesante, ¿eh? Espátula o arco curvo Es muy interesante A ver qué me dejan Ya, me vale cualquiera De las cosas que quedan, ¿eh? Lo que me quieran dejar Me vale O sea, me da igual Vale, pues arco curvo El coste 3 Este tiene a Kali No Vale, pues entonces Vamos por Kali A ver cuál le viene mejor Ah, sí tiene a Kali Seré gilipollas No lo había visto Tiene un Akali mago Bueno, igual le salía El de cara, ¿no? Vale, entonces Con esto podemos hacer Un Run and Shyvana Ahora mismo Vamos a ir subiendo Yo creo que esto Me puede llevar Al nivel 8, ¿eh? Y al nivel 8 Roleamos por encima De 50 de oro O algo así No, vamos bien, ¿no? De momento La vieja confiable Vale, pues hay que ganar Una ronda más Vamos muy fuertes, ¿eh? Vamos muy, muy fuertes Vale, esto lo voy a coger Aquí es subir ya de nivel Me aporta algo Otra Shyvana Yo creo que es esperar, ¿eh? O sea, quiero decir Este Van Winning Este me gana Con las dos Shyvanas Yo creo, ¿eh? Voy a meterle igualmente Porque al final Bueno, es un odio Lo que pierdo No bajo de 40 Pero yo creo que me ganan Igual, ¿eh? A ver si sin problema Un momento Que me han pillado Publicando cositas Vale, voy aquí A ver, ¿podría ser Kindred al 3? Sinceramente no lo creo, ¿eh? Una partida de Super Kindred No la veo yo Aunque tengo una Gunblade Que podría ser para Kindred A ver si me la regalan Sí, porque tengo mucha economía ¿Vale? Pero en principio Mi intención es irme Al nivel 8 ahora Venga, vamos a ver Otro Runant Yo creo que nos vamos A ir yendo al 8, ¿no? Podría ser Doble Runant Shyvana A ver, estoy trolleando Quizá mejor Hacemos Lagins O no, no, no No sé Creo que es Doble Runant, ¿eh? Doble Runant GA Podría ser O Doble Runant Algo No sé, ahora veremos Creo que es Doble Runant Doble Gunblade, ¿eh? Fijaos lo que os digo Con mis huevos, tío Lo hacemos Venga, vamos a ver Vale Vale Oh, es Es jugar Super Kindred Esto, ¿eh? Es jugar Super Kindred, chicos Vale, pues si juego Super Kindred Tengo que buildear En torno a ella Pero he de jugar E intentarlo, ¿no? Yo creo O sea, tengo 6 Kindreds, tío Y esta vez no voy falto de oro O sea, no voy a No es coger cosas Para gastar economía Porque estoy por encima De 50 de oro Vale O sea, es jugar una mezcla De Spirits y Brawlers Yo creo esta partida, ¿eh? Vamos a ver Este tiene Sivana Mago ya Y ya ha salido Sivana Chosen Madre mía, tío Tenemos un Counter, tío En la partida De hecho, tiene 8 Sivanas No sé cuántas Sivanas tiene, tío No sé cuántas Sivanas tiene Sinceramente Vale A la siguiente ronda De subir Y rolear, ¿vale? Esto huele a Super Kindred Con Brawlers, ¿eh? No sé de qué manera lo voy a jugar Pero huele a la típica partida De flexeo Y buscar full legendarias Algo así, ¿vale? O sea, estas partidas No hay que forzarlas Si el juego te va dando Un camino muy claro Que no tiene nada que ver Con el meta Lo has de intentar jugar Pero sí es partida De Super Kindred Definitivamente Qué locura Que compo llevo, ¿eh? Es como si está haciendo Dos compos a la vez Vale ¿Aquí qué queremos? Tenemos un Reforge Me da un poco igual Sería un Hand of Justice Para Kindred O un Spell Crypt Para Kindred Yo creo que lo que más me vale Es esta mierda que tiene Annie Pero supongo que me la quitarán Samira también me la quitarán Imaginaos ser este tío Cada vez que entra a Carrusel Hace esta mierda de sonido Tiene que tener la cabeza loca A ver qué me dejan Oh, me deja Annie No te creo Me deja Annie El mejor ítem Me deja Nana Let's go Vale, esto es muy bueno Esto es muy bueno Aquí a subir Y de momento puede entrar esto Yo aquí rolearía un poquito Vamos a buscar cositas Esto se me va a entrar De momento My Godness Y Kale Para Es que es Chosen Spirit Tío Yo con tres Executioners Ya estoy bien, eh Tengo que seguir roleando Ahora Si no la saco al tres ya Voy a empezar a perder rondas Bueno, a ver si puedo ganar Espiritana ¡Ojo! Es Kindred Counter de Espiritana Le he ganado bastante clean, eh Ha hecho ocho mil de daño Aún así le he ganado bastante clean, eh Vale Aatrox podría llegar a entrar Bueno, Lee Sin Ojo, vaya tienda, eh Vaya tienda que no voy a coger Bueno, eh Orne hay que entrarle ahora Ahora a ver lo que hago Orne tiene que entrar Necesito una Shibana ya, eh O sea, si no hago los upgrades No voy a poder ganar esto Mira esto Vaya pedazo de high roll, tío O sea, solo necesito una Shibana, tío Con una Shibana Una Shibana ya me estabiliza Que flipas Lo demás, bueno Pues es situacional, ¿no? Pero una Shibana ya me deja Bastante buen spot A la otra es Intimizar a Saiya Y yo que sé Buscar alguna compo En torno a eso A ver Que también puedo vender a esta Y buscar A ver Morelo Spellcrit Es que encima tengo Spellcrit, chicos Ya es que tengo Spellcrit aquí Sabéis Y esto lo vamos a reforjar Una Trap Cloud Para esta Está bien Vale Sigue roleando un poquito, eh Tenemos que bajar un tímido poco Vale Bueno, pues me faltan Me faltan dos Kindreds, tío O sea, esta partida Vamos súper raros, eh Ahí Morgana me está cagando la vida O sea O sea, mi Kindred no ha hecho nada todavía, ¿no? Nada Este me revienta O sea, no he podido hacer daño con esa Morgana O sea Si yo me pudiera al nivel 9 Al nivel 9 sí roleamos por el set elegido y tal Pero claro No sé si voy a poder realmente O sea, no tengo tanta vida Y ya debería O sea, todos tienen ahora mismo unas compos Esto es una locura Lo que me acaba de ganar O sea, esto tío no lo puedo ganar nunca Con esta Morgana Y eso que está mal posicionado, eh Por esa Morgana es en Feraline Pero bueno Este le ha salido Acaba de salir el Chosen Tampoco le voy a poder ganar nunca Llevo 5 Brawlers, lo recordamos Pero es que no puedo meter Nada especial Era meter el Atrox, ¿no? De antes y meter Vanguardia Ahora se Juani Bueno Darius Chosen Mago Este no le puedo ganar tampoco Encima tengo aquí Un Brawlers en frente de Kindred Que me lo va a contar el infinito Nada, nada Este es inganable Este es inganable Nada, nada Kindred pegándole a Brawlers todo el rato No ha hecho nada Creo que no se puede jugar Kindred Chosen, eh O sea, evidentemente En el Mid Game es Jesús Pero luego te decae Lo que pasa es que Lo que creo es que tengo que rolear ya O sea, no puedo irme al 9 Eso es lo que pienso, chicos Este lo puedo jugar Un Collector, tío Vamos a ver O sea, mi intención es irme al 9 Mi intención es irme al 9, chicos La pregunta es ¿Puedo irme al 9 o no puedo irme al 9? Creo que si puedo, ¿no? O sea, no me importa perder, eh O sea, si pierdo esto no me importa El tema es no perderlo por mucho Yo creo que nos vamos al 9, ¿no? Y roleamos al 9, chicos Creo que esa es la play ahora mismo Espátula de... Oh, my God Si te empecé a ser Set el Derwood era Jesús, eh Espátula de Derwood No está mal Vale, ya me lo han quitado Es Spellcrete Jon, eh O Spellcrete Nuno O Titans Nuno Es Titans Nuno Es cualquiera de estos 3 ítems en Nuno O es Spellcrete Nuno Al final es un coste 5 Está bien Vale Esto no lo queremos Spellcrete Jon, supongo De momento Lo vamos a dejar así Vamos a ir full legendarios Este game, eh Ahora O sea, es que nos estamos yendo Al 9 sin elegido, eh Mirad lo que estamos haciendo Lo bueno Que el collector Que me ha salido en set Me va a dar muchísimo oro Yo creo ¿Puedo ganar a este? Yo creo que no, eh Esa salla Pero hay que matar unidades, eh Yo con matar un montón de unidades ¿Puedo ganarle? Mira, mira el collector Mira el collector Cómo me da la pasta Mira el collector Cómo me da la pasta Nah, con el collector Me da el 9 Super easy Ah, el vídeo lleva 20.000 visitas Y lo he subido hace 27 minutos Vale Ok, YouTube Gracias Os quiero mucho a mi comunidad Venga, vamos a ver Esto no creo que lo pueda ganar nunca, eh Esto es una paliza, creo O sea, es que es la espiritana perfecta Y yo sin Chosen Evidentemente me tiene que partir la cabeza Tienen custodio Un poco tarde, ¿no? ¡Ojo! El Zonia Y una Redemption Vale Bueno, subimos al 9 Y roleamos ahora por el Chosen Brawler O algo así Y ya está, ¿no? Vale Reza, chicos Venga Yone 3 Yone 3 es soñar Que comience el alboroto Si es soñar, ¿no? Evidentemente me giga conformo con ese Yone Vale Vale, Z ahí con el Collector Dando de oritos Venga, Yone trabaja Vamos, Yone trabaja Mirad todo el oro que me ha hecho ganarse Toda esta pasta es para mí, ¿eh? Hoy se cobra Necesito ser dos Por lo menos, tío Esto es mejor que esto Y esto ya no va a entrar Nunca más Bro Vale Vamos a esperar, sí Con doble Z Yone Lo que metes es Z, ¿eh? Es increíble ¿Veis que se puede ganar? ¿Nunu? ¿Nos nutrimos? Dios, Nunu, qué bueno eres, tío Cómo te quiero, Nunu Cómo te quiero, Nunito Cómo te quiero, Nunito Cómo te quiero, Nunu El Yone elegido, ¿eh? También haciendo de las suyas Supongo que ahora sí queremos sacar Yone 3 Es intentar ahorrar todo lo que podamos, ¿eh? Claro, tenemos 38 de vida Es que se puede acabar Literalmente se puede acabar la partida en esta ronda, ¿eh? Con lo cual yo creo que vamos a rolear No vamos a poder sacar Yone 3 ¿Esto para quién? Vale El doble Z al 2 O sea, doble Yone al 2, tío Vale, nos quedamos así, ¿eh? Nos quedamos así con el doble Yone, chicos Custodiando al set Mirad esto Soy de la resistencia Bien jugado Bien jugado a ti, tío Bien jugado a ti Buen trabajo Qué grande la resistencia, ¿eh? Venga, vamos a ello Vamos, Ivana No, me funden estos, creo ¡Ojo! ¡Coges Ivana! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Uh! GG, otro Y vamos a ver aquí Voy a pinguear que voy a por Yone A ver si me sale Yone al 3 Supongo que ganaré Se intenta Me pone Dos puntos sube, me pone Él no lo quiere, ¿eh? O sea, evidentemente Me lo va a dejar Pero vamos a ver Se intenta el Yone 3, chicos ¿Sale Yone 3 o no sale Yone 3? Samira Su abuela No, no sale 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 Lo hemos intentado Pero no ha salido Igualmente me puede ganar, ¿eh? Vamos a jugarlo así Ojalá Yone 3, tío, ¿eh? Ojalá Yone 3 Me pone dos puntos sube Qué tío más grande Y me lo deja ¿Me gana? A ver si me gana Es worth para mí Porque así saco el Así saco Yone 3, ¿eh? Para el vídeo Pero parece que no Parece que no Yone Completamente OP Chicos Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!